Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcaide y hoy vamos a jugar con los 3 mejores mazos para subir copas más rápido chicos. Son mazos, algunos muy muy distintos de los que se han ido jugando en los últimos días, otros son mazos muy conocidos, pero a fin de cuentas estamos hablando de los mazos que yo os recomiendo que cojáis en este momento, los copiéis y os vayáis a echar unas partidas con ellos porque vais a subir si o si unas copas y de hecho yo tengo la esperanza de que vamos a hacerlo en este video bastante, estamos en 5300 casi, tenemos un par de cofres de plata y el primer mazo con que vamos a empezar es un mazo que no hemos jugado nunca en el canal, no es un mazo mío, es este montapuerco veneno con arquegas y con un ciclo muy muy rápido 2.6, es igual de 2.6 que el de mosquetegas, solo que en este caso se mete veneno por bola, supongo que se puede intercambiar pero me gusta más con veneno y además aprovecho que el mío está al máximo y con tesla por cañón y además este mazo chicos no me lo he inventado yo, lo he visto, hay en JP, es otro chaval muy muy bueno tanto en copas como en desafíos y tiene su canal de YouTube, así que os recomiendo que os paséis también por su canal porque es muy muy bueno y podéis ver muchísimas cosas similares, en cualquier caso chicos este es el primer mazo con el que vamos a jugar y después pues seguimos con los otros mazos que nos vamos a enseñar al principio porque luego mucha gente se los copia e dice Malcaide, esto no funciona y realmente no los ven jugarse, lo importante chicos es que veáis los mazos y veáis como se juegan porque al fin de cuentas Clash Royale por mucho que sea un juego de cartas relativamente fácil de entender como cualquier juego de cartas depende también como se juegan las cartas, no solo que tengas uno oís, sino cuando jugáis al póker cada vez que tengáis ases ganaréis todo y no siempre funciona así, ya os explicare un poco de póker cuando tengáis todos 18 años, que no es el momento, jeje, vamos a dividir un poquito de esqueletillos, vale, mi amigo Monty le ha metido una paliza importante a ese mortero, estamos jugando contra Dreaming Fly, de Legend of Titan, Legend of Titan y no es el mazo típico que yo tendría en mente, supongo que tiene Tornado, vale, vamos a meter un veneno ahí en parte para matar a la arquera, matamos, son dos golpes de montapuerco, así mueren los duendes también y la arquera hace que el caballero sea casi inútil, así que todos son buenas noticias, vamos a poner esto así, vamos a ver qué va a pensar en hacer y aquí le colamos el tesla, al colarle el tesla así para defender un mortero no va a pasar muy a menudo, muchísimas veces no nos lo va a permitir, ojo, así tal cual, es con hielo, sí, es con hielo, ya decía yo que era un poquito raro jugarlo sin nada más, vale, no sé si me va a meter, si tengo la posibilidad de meter un golem de hielo antes de montapuerco, sí, sí que me da, tiene el tronco, así que vamos a poner el monte aquí que salte el tronco, ¿estás listos? Bueno, no lo jugó, vale, se aguantó un poquito, lo hizo muy bien, yo pensaba que iba a hacer eso y realmente defendió con los murciélagos y por mucho que hayamos pegado tres veces, vale, pensaba que íbamos a pegar solo dos veces, con los murciélagos pudo defender y tiene muchísima desventaja de vida de torres, pero sí que tiene pues el exil más o menos similar, no sé por qué hizo buena suerte realmente, vale, vamos a meter el tesla porque no tiene mucho más y además las arqueras las tenemos que guardar, si vamos a meter un tronco, voy a empezar a hacer daño a la torre y realmente lo que debería estar haciendo, en mi opinión, es guardarse ese mortero para defender, aquí defendemos así, y esto ya no puede fallar, lo malo, el caballero chicos, no los murciélagos, el caballero, vale, ya no tiene torre y veis que la nuestra está muy bien de vida, podemos mandarle, no sé por qué está haciendo buena suerte, vale, vamos a hacer esto así y con el veneno efectivamente la diferencia de tener veneno en defensa y de tener bola de fuego, pues contra el cementerio sabe bien mal, ¿no? porque el veneno desde el cambio que le hicieron al cementerio y el cambio que le hicieron al veneno, que matase a los esqueletos de un golpe, pues básicamente es un paseo, ¿no? o sea, en este caso tenemos un matchup muy muy bueno, la carta que nos puede complicar un poco la situación es el mortero, no la ha jugado demasiado bien, la ha jugado demasiado recibo, lo que nos llevaba a defenderla con esqueletillos y cositas demás, él realmente tenía que intentar meternos un buen mortero antes de meternos un cementerio, ¿vale? Ganamos la primera partida chicos, como veis, tenemos hasta el cofre de coronas, ok, y vamos a pasarnos al segundo mazo que muchos vais a odiar, pero yo os lo digo siempre chicos, cuando un mazo está muy fuerte, yo lo voy a enseñar en el canal, independientemente de si sea asqueroso o guarda o lo que digáis, vale, es un montapuerco mortero, se están jugando de todo tipo, de todas las variaciones, de hecho el que está top 1 del mundo, si es que no ha cambiado, está jugando, vale, esto se ha cambiado el mazo, no es el correcto, en TV Royale puede que esté el que intento decir que es mortero o también montapuerco, solo que con tronco y zap, bueno, si venga, nadie lo juega, ¿no? Bueno, está aquí el de mortero con viniero, el de abajo, ahí está, el tío bicho es el que os estoy comentando chicos, que lo hemos visto en el canal y que se juega pues bastante, ¿no? Últimamente, como veis, vale, debajo está lo mismo, solo que con cohete por tronco, y esto es un poquito, nada que ver realmente, o sea, ese mismo mazo, la misma idea, solo que no tiene horda, no tiene duendes, no tiene tronco, tiene el cohete, con lo cual es un mazo más orientado a control, el otro es zap bait, este es más control, por mucho que tenga sus cosas de baitear zap, así que chicos, os recomiendo que le deis un toque, me ha gustado como funciona, no lo domino tan bien como los otros dos mazos que vamos a ver en el canal, uno ya lo hemos visto, pero es un mazo que yo creo que puede ir bastante bien, uno porque la gente se despega, cuando ve un mazo de montapurco mortero va a decir, vale, tú tienes horda, tienes esto, tienes esto, y la gente asume, por ejemplo, que tienes tronco, y asume que no tienes tornado, y como en este caso, efectivamente, tenemos tanto que haces, la defumada de Noah, ¿no? Creo que se ha rendido, no sé si se ha seguido a rendir de antes, o si se ha rendido después de hacer esa bola de fuego, no lo sé, creo que he intentado hacer un zap, y se equivocó de carta, vale, Azkoa es un plan bastante respecto, o sea, realmente no tiene sentido estar bajando copas en este momento, pero bueno, es lo de menos, vamos a jugar una partida más, obviamente, con este mazo, no vamos a dejarlo así como, eh, ahí lo tenéis, ¿no? Vamos a jugar una más con este, uno con el mazo que os voy a enseñar, después el tercer mazo, y luego una partida extra con el mazo que más me guste. Vale, jugamos contra Max de Legend of Titan de nuevo. Esta gente está en todos lados. Vale, lo que estaba diciendo, que la gente asume que vas a tener tronco, asume que no vas a tener tornado, como que un poco tienen en cuenta las cartas que ellos llevan, por ejemplo, este chaval, Max, supongo que va a asumir que tenemos tronco, con lo cual, aquí nos puede hacer un ataque, por ejemplo, vale, por ejemplo, de montapuerco con pandilla, y nos lo comeremos bastante, porque sería complicado defenderlo, pero él asume que yo tengo tronco, así que eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta con estos mazos que son meta, aquí, por ejemplo, veis que él asume que no tenemos tornado, y ¡pam!, se lo lleva, ahí está. ¿Lo veis? Exactamente, hasta nos ha mandado un emote, que se ha quedado como este que hace aquí. Vale, vamos a tapear esto. Y él ya no sabe exactamente lo que tenemos. Aquí vamos a dejar que esto pegue, como se ha gastado el tronco, vamos a limpiarlo y meternos en un buen ciclo. Bueno, ha pegado dos veces, no es lo más óptimo, pero a fin de cuentas no está mal. Vale, y ya, él realmente no sabe las cartas que tenemos, ¿vale? Él no lo tiene muy claro. Lo que sí que sabemos nosotros es que él tiene clásico, él tiene la pandilla, tiene la horda, en este momento tiene orden ciclo. Vamos a poner esto así. Tiene zap, así que tampoco nos podemos volver demasiado locos aquí. Vale, vamos a hacer esto así. Se pone adelante, horda, ahí está horda. Y luego tenemos el cohete como la sorpresa final. No, no, no. Me hubiese gustado, o sea, tener los murciélagos vivos o duendes vivos, algo, algo con lo que pueda matar todo lo que le queda. Vale. Aquí creo que se está dando un poquito de cuenta de que yo efectivamente no tengo no tengo tronco. Vale. Tenemos un zap fácil. Pongamos esto pasivo. Ok. Ok. Vale. Tened en cuenta que él se ha gastado pues un montón de lexir en hacer eso. No sé cómo hacerlo. Supongo que sí. Es lo mejor. Ahí está el tronco. Vamos, vamos, vamos. Recordamos que tenemos cohete, chicos. Lo malo es. Y nos estamos comiendo es una buena tunda. No. Ahí se me fue. Se me fue el tornado, chicos. Es lo peor que podía pasar. Realmente lo teníamos controlada hasta que se me fue el tornado este. Pero bueno, el mazo lo hemos visto cómo funciona, ¿no? La idea es la misma. Tiene más o menos lo mismo que el rival. Al final, por fin se dio cuenta que no teníamos el tronco y empezaba a forzarlo. Solo que, pues, al principio si conseguís sacarle valor a eso vais a ganar muchas de las partidas. Pero bueno, el mazo estrella que sí que recomiendo que juguéis. Es un mazo que todo el mundo sabe jugar. Bueno, hayas visto al menos en el canal, en mi canal, jugando y tal. Y es la ballesta, chicos. La ballesta 2,9 es una ballesta que yo no he visto a nadie llevándola bien que le vaya mal. O sea, es... Por mucho que haya gigante vais a llevar un montón de empates nobles. Si estáis en un nivel de copas donde tenéis un montón de gigante noble, ahí así que, pues, complicado, ¿no? No tanto ganar. Empatar también es más o menos la misma dificultad, solo que, pues, que no vale la pena, ¿no? Si hay tontísimo noble. Pero bueno, si estáis en un bracket, sobre todo en altas copas o copas más bajitas, yo os recomiendo que jueguéis bastante con la ballesta. Vamos a echar una partidita con ella. Vamos a ver en mi nivel de copas qué tal se nos va a dar. Y después, pues, vamos a jugar una partidita más con algunos mazos. No sé si jugarlo con el mortero de nuevo o jugarlo con el monta o ver cómo nos va con la ballesta. Realmente no lo he decidido aún. Vale. Vamos contra el Living Legend. Aquí el cable se me ha enganchado un poquito en el pie de los auriculares. Vale. Dividimos esto. Quito esto aquí de en medio. Ok. Vamos a hacer esto así. Ok. Interesante. Interesante. Tiene zap, obviamente. Se lo gasta. Eso era lo que estábamos buscando. Y también tiene gigante. Yo sumo que él tiene gigante. Con lo cual, pues esta partida va a ir más bien orientada al empate. ¿Veis que no hemos visto tanto gigante? Tampoco podemos decir ah, es que todo el mundo tiene gigante. Porque no es verdad. Lo que no podemos hacer es hacer una ballesta así tal cual. Podemos ganarle al gigante. Pero no va a ser fácil. Vamos a meter un Tesla aquí. si se pone al Ikea, pues nosotros ponemos cosas. Sí, total. Si nos hace falta Tesla después, pues lo ciclamos y ya está. Y él está como... jajaja. ¿Tornado? ¿Por qué? A ver si no va a ser el mazo que yo estoy pensando. Vale, vamos a empujar. Metemos las arquegas aquí. A ver qué va a hacer con ellas. Voy a poner veneno, ¿eh? A las arquegas solo, ojo. Tienen zap. Tienen zap. Pues yo no voy a... Yo no voy a poner mi ballesta. Ya no sé. No sé qué estás pensando qué va a pasar. Living legend. No sé qué estás pensando qué va a pasar. Ahí va. Pues tiene peca. Creo que este mazo es de peca. Dime qué le da. Vale, sí, sí que le da. Ahí está. Se ha equivocado con el zap. Esto aquí. Bueno, esto así. Esqueletos. Ahí está. Si es de peca, la situación cambia drásticamente, chicos. La situación cambia bastante. Aquí va a zapear. Ahí está. Ahí está. Hacemos como que la vamos a regalar. No, no, no. El verdugo nos la ha liado. El verdugo nos la ha liado. Vale. Vamos para el lado. Vamos hacia abajo. Dime que no pega. ¿Por qué pones eso? Lo malo es el verdugo que me puede poner aquí. Ah, pues no. Hay que ayudar al Tesla a acabar con esto. Realmente lo hubiésemos ganado con un poquito más de tiempo. El pecuano se está llevando una tunda, el pecuano. Tampoco la podemos contra... Ojo, que no tiene zape. No tiene zape, no tiene zape. Bueno, acá ya sí supongo que lo tiene. Pero a lo mejor ya es tarde, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Como veis, el mazo cicla súper rápido. Nuestras torres han sido tocadas solo con veneno. Así que, el momento que nos hemos dado cuenta que es P.E.K.K.A., la gente dice, vale, es que la ballesta tiene muchos counters, el gigante, sí, gigante noble, sí. P.E.K.A., golem, no, no, no. P.E.K.A. y golem, la ballesta va bien contra ellos. No va muy bien, depende de la ballesta, depende del P.E.K.A., depende del golem, pero en general, incluso, pues se puede decir que algunos golems la ballesta es counter. Así que, no tengáis miedo de ello, chicos, y, pues, jugarla, aprended a jugarla bien, lo mínimo que os vais a llevar es, skill, digamos, o sea, habilidad de Clash Royale, porque es un mazo difícil de jugar, pero es muy divertido, muy rápido, y que, pues, que os va a sacar de más de un apuro. Pero bueno, hablando de 2,6, vamos a jugar una partida más que con este Monta, que me ha gustado, y le hemos tocado solo un poquito, realmente, en este vídeo, por mucho que, que solo una partida hemos perdido, con un mazo hemos perdido, a lo mejor, la mejor idea es repetirlo, pero como el mazo, es quizá uno que os recomiendo, ya porque es bueno, no tanto porque me gusta, vamos a jugar la última partida, en el vídeo de hoy, con el mazo de MontaPuerco, este nuevo, que no he jugado apenas, y, pues, que me apetece. Vale. Ojo. Puede que sea, ahí está, está. Ok. Ahí está, o el mismo mazo. Vale. Esto aquí. ¿Qué tiene señor? Vale, aquí me lo he jugado un poquito, aunque tenga ballesta él, ¿vale? Porque en este caso, como estáis viendo, tiene que ciclar al Tesla, y sí, por mucho que aquí, lo haya conseguido defender, se ha gastado muchísimo, y ha tenido que ciclar a la ballesta, o sea, al Tesla. Así que aquí me lo va a tener que defender, el siguiente MontaPuerco. Uy, encima le sacamos valor aquí todo esto. El siguiente MontaPuerco lo va a tener que defender, con ballesta. Oh no, pues lo ha ciclado también rápido, vale. Obviamente su mazo cicla también rápido. Vale, hay que cambiar un poquito de plan. Hay que cambiar un poquito de plan. Va a ser complicado que lleguemos, teniendo en cuenta que puede ciclar el Tesla así rápido. Ahora mismo él está deciclado. Ahora mismo él está deciclado. Vale, es a... Casi 100% ballesta. Ahí está. Ok. Hay una cosa importante con la ballesta, chicos, y es que no siempre vais a poder defenderla. Así que en muchas situaciones hay que hacer esto y ya está. Vale, hay que sacarle el Tesla. Esto sí. Está aquí, ahí está el Tesla. Su golem de hielo está pegando. ¡Jo! Vale. Nos ha costado, nos ha costado, pero lo hemos roto, chicos. Vale, a ver si... A ver cómo lo voy a hacer aquí. Que simplemente veneno ahí. Pero están un montón de cosillas. Y nosotros no. Ok. Ahí está. ¿Estáis viendo? Que no siempre hay que defender la ballesta con fuerza bruta, chicos. No hace falta llegar y pegarle de golpes fuertes ni todo en el puente. No. Muchas veces simplemente con distraerla y meter ahí están los esqueletos. Tiene que pegar un golpe. Tampoco tiene. Realmente no pega. Esto aquí. Ok. Esto sí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Está molando la partida. Está siendo interesante. Obviamente va a acabar en empate, ¿vale? Pero bueno, yo gano en daño. Yo gano en daño. Es lo importante. Bien jugado por su parte. La ballesta del 7 tampoco es que le haya ayudado demasiado. Pero bueno, al final yo creo que el resultado hubiese sido el mismo y si fuese reglas de Super League of Games donde al final se gana por daño se hubiese jugado muy distinto. Hubiese usado mucho más el veneno también para hacer daño a las torres y supongo que ganar de esa forma. Pero en particular él tiene buena defensa de lo mío yo tengo buena defensa de lo suyo y pues es una buena forma de acabar la partida con un empate, chicos. Así que no sé qué le pasa a este cable se ha hecho un nudo en la pierna. Da igual, chicos. Esos son los mazos. Ojalá os hayan gustado. Yo creo que sí que son buenos. Yo creo que sí que vale la pena aprender a jugarlos bien. Si pensáis lo mismo dejadle un like a este vídeo y suscribiros al canal. Nunca os olvidéis suscribiros a los canales que os gustan, chicos porque es muy importante en YouTube recibir ese tipo de apoyo y pues veis una notificación súper sencilla si activáis la campanita con los siguientes vídeos que vayan apareciendo en mi canal. Si no, chicos pues como siempre sabéis en los comentarios me podéis decir en Twitter, en Instagram todo eso está en la descripción me podéis comentar cualquier cosita y nos estaremos en contacto, chicos. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.